¡Vamos con Rufino! Un ejecutivo de una empresa de publicidad Vestía traje de tuir, olía un perfume de Givenchy Y sin ningún motivo se acercó hasta mi mesa y me dijo así Fique muñeca, no me encuentro tan atractivo Fique muñeca, invito a un aperitivo ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo dice gente! Rufino me lleva a jugar al tesino Rufino me invita a comer la tostino Me gusta verle bailar con sueño de pingüino Rufino es divertido, divino y superficial Anoche lo encontré sentado en la terraza de un café Disfrazado de moderno, dos años embutidos en un corset Bebiendo un daiquiri, oliendo ese eterno Givenchy Y sin ningún motivo se acercó hasta mi mesa y me dijo así Fique muñeca, no me encuentro tan atractivo Fique muñeca, invito a un aperitivo Rufino me lleva a jugar al tesino Rufino me invita a comer la tostino Me gusta verle bailar con sueño de pingüino Rufino es divertido, divino y superficial Fique muñeca, no me encuentro tan atractivo Fique muñeca, no me encuentro tan atractivo No me encuentro tan atractivo Rufino me lleva a jugar al tesino Rufino me invita a comer la tostino Me gusta verle bailar con sueño de pingüino Rufino es divertido, divino y superficial Rufino me gusta verle bailar Rufino Me gusta verle bailar con su baile del pingüino Rufino es divertido, divino y superficial Rufino, Rufino Rufino, Rufino